Esto pasó en Radio Noticias. Tenemos que hablar de un hecho repudiable que ocurrió durante el fin de semana en Dolores. Tiene que ver con una tremenda golpiza que sufrió un joven. Él es docente de literatura, se está por recibir de periodista. Y los fines de semana, teniendo en cuenta la situación económica, trabaja como remisero. Es así que durante la madrugada del lunes, en medio del fin de semana largo, fue a buscar a una prima, a una prima adolescente que se encontraba en una fiesta. Fue como remisero. Al llegar al lugar, se bajó a la casa porque, bueno, no escuchaban que ya había llegado el remis. En ese momento, sin ningún tipo de episodio que genere, sabemos que nada justifica, por supuesto, pero muchas veces hay algún desencadenante, bueno, no en este caso, lo empezaron a agredir de manera física y verbal. Por supuesto, tanto él como su prima, desesperados, preguntaban qué pasaba, por qué le estaban pegando de esa manera, ¿no? Y la respuesta fue de este grupo de personas, también este grupo de jóvenes, una patota, se podría decir. Le contestaban que le pegaban por ser homosexual. Por supuesto, utilizando otro tipo de palabras, ¿no? Pero fue brutal la golpiza que sufrió, como decíamos, este joven. Había en el lugar también participando de esta fiesta, un grupo, decíamos que este joven es docente, ¿no? Bueno, entonces había un grupo de alumnos que estaban participando de esta fiesta, que fueron quienes intervinieron para que dejaran de pegarle. Las heridas que tuvo fueron muchas y de distinta consideración. Estuvo internado en el Hospital San Roque, pero bueno, afortunadamente al otro día recibió el alta médica. Por este hecho hay una denuncia, dos denuncias, una en principio en la comisaría, otra en la comisaría de la mujer. Se determinó una restricción de acercamiento. Por supuesto están identificados los agresores, pero por el momento no hay ninguna persona detenida. Decíamos hecho repudiable, violento, peligroso. Sabemos, lamentablemente, el final es de muchas de estas agresiones, ¿no? Realizadas por un grupo de personas o por patotas y, en este caso, con una encarga de discriminación. Esto ocurrió en Dolores el fin de semana. Somos Radio Noticias.